Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Parece que vuestro pan ha pumpeado fuera de cámara, eh Y que vamos a hacer el cabrón Estos son los sorteos que estoy haciendo yo en mi bolsillo No sé por qué me apetece hoy empezar por el oro Y el oro voy a hacer 10 upgrades seguidos sin fallar Ya veréis, ya veréis 10 upgrades seguidos sin fallar, eh A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Te gustan las skins pero no sabes dónde intercambiarlas? Te presento Pirateshop, una página donde podrás comprar e intercambiar Las skins de tus sueños Solo tendréis que seleccionar la skin y seleccionar la que queréis cambiar Solo tendréis que dar a confirmar Y como veis en cuestión de segundos tendréis el intercambio para aceptar Según aceptéis la oferta de intercambio tendréis vuestro nuevo ítem en el inventario Además si usáis el código tarifa tendréis hasta un 35% extra de depósito para añadir saldo Y en los primeros 3 intercambios tendréis un bono de intercambio dependiendo de la cantidad que intercambiéis Os dejo el link en la descripción y seguimos con el vídeo No me jodas que este tío se ha sacado y la puta asignal un dragón lore Alucinante Te lo juro que es alucinante Tarifa abre la asignal Ni de coña En vez de abrir la asignal Mira chavales vamos a ser inteligentes En vez de gastarme 150 pavos Abriendo la asignal Que ya veis que ya me da una polla Lo voy a hacer Porque pues bueno no os hago ni puto caso Pero lo voy a hacer en una batalla de dos ¿Cómo lo veis? Bien Venga El macaco va a meter cuatro chazos Así que no avancéis el vídeo porque os lo vais a saltar Macaco pon todos los profis En 3 2 1 Ya Venga va Venga va que no me lo creo Tengo que querer esta mierda Pero como me voy a querer esto Voy a hacer otra Y ahora después veremos que ha pasado en la anterior Vale chavales tengo la batalla de antes terminada Aquí me cae justo el lightning Aquí ahora cae un asimov Pero bueno conclusión 600 pavos yo Por el puto lightning Este tiene un asimov Osea mirad que batalla Tengo que conseguir 148 Mirad que batalla 1100 pavos la primera batalla Vamos a ver si la segunda es parecida Ya veréis que esta segunda la gano yo Y voy a ganar una mierda La peor batalla que he visto en mi mundo Voy a hacer una batalla muy sencilla Chavales la nueva caja De verdad La nueva mejor caja que he visto Getting Old Creada por Keydrop No es ni de youtuber ni de nadie Es de Keydrop Voucher O los profit de la caja de 25 aniversario Que ya sabéis que son los cuchillos Classic Y el Wallfire Venga va Eso de momento está muy bien para Lilo Tenemos que llegar a 175 entre todos Tiene que pagar bastante No sé que probabilidad tiene esta caja Pero bueno vamos a confiar Vamos a confiar Va Bueno bien Lilo está completamente fuera Y aquí ojalá caiga un puto fade Venga va ¡Ay mierda! Vale tira aquí un fade No tienes polla tirar un fade Tira un fade Tira un fade Tira un fade Es que veis como es buena batalla Voy a hacerla A ver de momento tampoco había ninguna en clásico La verdad Así que eso Mira a ver Bueno sí Sí había en clásico Claro que sí La de Lightning Strike Era más clásico que mi puta madre Vale bien Ese ya está fuera O sea no es profit grande Pero desempatas ¿Sabéis? ¡Boh! Perfecto Esto vale pasta Son 300 Bueno 300 Casi 400 ¡Boh! Ya está Esta batalla es perfecta Esta batalla es perfecta Si quiere pagar más Que pague Pero que no me dé nada gordo a mí Nada Por favor no me gustéis la batalla de tarifa Por favor déjame ser feliz Gracias Bien bien 900 pavos Vamos a proceder a vender Y vamos a volver a hacerla Mi sueño realmente es pillar a Keydrop Tontita y hacer 4 batallas Seguidas ganar Pumpear y hacer el capullo Ese es mi sueño Si esta batalla se porta No lo veré tan difícil Vamos va Petardo a esto ya Ay Que por cierto chavales Ya sabéis Si queréis abrir cajas en Keydrop Más 18 obligatoriamente Y dinero que no necesitéis Acabaréis perdiendo a la larga Tenéis el código tarifa Os da un 10% extra de depósito Podéis usarlo infinitas veces Y en la descripción Contáis con más de 30.000 pavos de sorteos mensualmente Todos los días tenéis un sorteo Para la gente que deposita con el código tarifa Déjame ganar esto Si ganamos esto Perdemos menos No, no, no Ruseamos 100% 100% Rusealo tarifa Ahí está Ahí está Lo vendemos 153 Hemos perdido Pero me da igual Es otra victoria Repetimos Me va a caer un fade a mí Como una casa Pero me la suda Es que el fade Chavales El fade son 700 O sea Si cae un fade Ha pagado la batalla de todos Es una locura Si cae un fade Ha pagado la batalla de todos Y venimos de ganar un coin flip complicado Venga va Apaga Ahí va Bueno Esta me tocaba perderla No pasa nada Asumo la derrota A no ser que caigan dos slouchers Y un fade Hola Bueno Ahora hacemos otra en under ¿No? Pensad que hasta 1500 Ah lol Pues acabamos de fundir el profit Iba a decir Pensad que hasta 1500 Tenemos margen Estamos en 1500 Es que vale 29 pagos la caja No es barata Pero paga bastante bien No es como O sea Me gustaría ver el porcentaje A lo mejor tiene un 15% de pagar Sí, sí Porque son 6 cajas Puede ser Muy top Muy, muy top Loco que vale casi igual que el classic Eso es loco Este es el peor Pero está muy bien que pague De puta madre de hecho Y ahora Tarifa y Sully Dos versus dos Sully es el dios de no sacar una polla Os lo juro por dios Groby si cobra Pero el puto Sully tío Es que es una rata Y nos va a bustear Y me va a tocar la polla Gana esto Mi sueño es pompear He ganado ¿no? Que toco pollas No debería hacer otra La voy a hacer porque soy un calentado Pero esta no debería hacer Vamos a ver que es lo que me hubiese ahorrado ¿Vale? Esto es lo que me hubiese ahorrado Esta no la hubiese No debería de haberla hecho O sea de verdad Pero tengo que confiar más en mí Voy a hacer lo que me pida el cuerpo Y ya está Porque muchas veces no lo hago Pensando que me equivoco Pero me la pela bro Voy a hacer lo que me pida el cuerpo Y ya está Y si la lío Me la suda Porque por lo menos Hago lo que me apetece ¿Sabéis? Es uno de los fallos Que tenemos todo el mundo Al abrir cajas Intentamos abrir para sacar profit Y es una tontería Porque vas a ganar Si ellos quieren que gane ¿Sabéis? Dos versus dos Sin préstamos chavales De momento Lo más gordo que hemos visto En la caja virus Han sido los omega de 300 pavos Está bien Porque de verdad La probabilidad que tiene virus De sacar un profit Que no sea el aka O las dagas Es nula O sea de verdad Pero es nula A lo mejor tiene un 0,3% De todos los profit Es una locura De hecho voy a verlo Voy a verlo mientras tanto ¿Vale? Os digo Que probabilidad hay Tiene un 2% Un 2% Repartido literalmente Un 0,8% La locura No Un 0,5% La locura Y un 1,5% Cosas mejores Tipo los pandora O sea los omega La Owi O sea que es súper jodido O sea que la profit era de virus Venga va Confío más en esta caja Que en la Ceres No es coña Vamos waffle Venga va Por favor eh Ay Venga va waffle Voy a ver la probabilidad De esta caja también La Getty no le es de 10% No me lo puedo creer Bueno esta batalla Está más busta Oh dios Que grande la Ceres Si la Ceres ha pagado Esto en la primera tirada Es que está feliz Tenemos que llegar a mil pavos En cada lado Es una busteada O sea es una busteada Esta batalla Pero mira la Ceres Que contenta Puede que rusiemos profit Venga va eh Si sigue pagando Entramos en el profit Vale Si esto es 125 Entramos en el profit Vale Ahora mismo ya hay profit Muy poco O estamos even Vale ya hay profit Muy poco eh Basura Y ursus Aquí Bueno yo que se Ganamos por los putos pelos El que hemos ganado Te lo digo un momento Hemos ganado una mierda La voy a repetir Porque tío Hay que tener en cuenta Que la Getty no No ha pagado nada Por equipo Debería de haber un profit En la de virus Un profit Por equipo Ya está Nosotros ya hemos cumplido Ya está Por equipo Son 5 Vamos a abrir 5 y 5 10 10% Vale Y la Getty no Más de lo mismo Un profit por equipo Vale grande Dos profit Llevamos Ya os digo Tiene un 10% de profit La de virus La Fall Injector Y las dagas Esto es raro Esto es raro No es coña Esto es muy raro La Fall Injector Y las dagas Hacen casi un 8% Queda un 2% Para el resto de profit El Bowie se lleva un 1% La Hazard Y los Omega Se lleva un montón Y luego tiene como un 0,5 Tiene un 0,5 Solamente de De resto de profit Vamos muy bien Hola como vamos Pero que está pasando aquí Lleva un 4 pavos Vamos muy bien Vamos a su otro puzo Cabrona Paga Vale ya está Mira que ha pagado algo Sirve Si paga otro Nuestro la me sirve Ya está No me voy a quejar Hostia Bro Vamos Vamos perdiendo Por 30 pavos Vale 390 Que pedazo de batalla Ya está Esta batalla ha sido increíble No no Va a ser insuperable Esta batalla Es la mejor batalla De Vale Se nos acaba de liar Increíble Como coño Como puede ser esto No me jodas Venga va No me jodas Estaba feliz Porque me llevo La primera batalla gorda Pero ¿Quién es BotWaffle? ¿BotWaffle iba conmigo En la batalla de antes? Yo flipo O sea Una batalla Que tenía que pagar 1100 pavos Vamos así de profit Va Tócate la joya No no Esta batalla No se va a volver a repetir En la vida Era una buena batalla Tío Merecida Y nos han busteado Venga vamos a cambiar En vez de la Ceres A la Pokermont Encima la Virus No me va a pagar ahora Porque me ha pagado Antes bastante bien Ah que locura Tío Nos ha busteado La puta Ceres Tío Flipo Era una buena batalla Que tampoco era una locura De batalla Pero tío Vamos a hacer más de un por dos O sea es que encima Soy humilde Estoy feliz porque la batalla Va a pagar lo que tiene que pagar Y va y nos mete En una busteada De verdad Puto amazing Tío La Virus ha cumplido Un profit a cada lado Está perfecto La Getting All Es más de lo mismo Un profit a cada lado Y cumple Vale aquí ya cumplido Es que Chaval es que de agua Que Hidro Últimamente está Queriendo no pagarme Tío ya está No quiere que sortee Supongo Aunque mira El papel de víctima Me ha funcionado Dame un fade Va me lo merezco Me merezco un fade Vamos va Pum No De hecho esto me ha tocado la polla Pues nada bro O nuestro pana Pokermont Nos salva O busteamos Y algo me dice Que les va a caer un petado A la derecha Que nos va a quitar Las ganas de vivir Ahí está Pum Grande Pokermont Ya está Ya está Es batalla perfecta Si perdemos Me tocará la polla Pero a mí esta batalla Ya me sirve Porque con esto Se consorteo para vosotros Deposito y seguimos Venga para otro petado No tienes polla Pokermont por favor Le voy a dar Espero que no me la hayan enviado Grande Pokermont Muchas gracias Pokermont Ya sabéis chavales Si queréis depositar Jodiguito tarifa Catapum Os dan un 10% de depósito Depositéis Que es lo que depositéis Ya sabéis que yo deposito Con tarjetas Porque bueno Yo tengo un contrato Con Keydrop Entonces a mí me pagan Por hacer promoción De lo que me pagan Yo decido Cuanto quiero destinar a la página Que luego puedo destinar más ¿Sabes? Metiendo de banco De lo que quiera ¿Sabéis por qué esta batalla Ha sido muy buena? Porque la Virus Ha cumplido su cuota La Gettinol Ha pasado su cuota Y la Poker No ha cumplido su cuota Pero ahí ha estado Vale Virus acaba de cumplir su cuota ya Porque con dar un profit Cada lado sirve Lo ha cumplido ya Ha dado 3 O sea que estamos Un 4 Va volando el virus Depende de la Poker Si la Poker quiere cumplir Buena batalla Si no no Hay que llegar a 1000 pavos Básicamente Bueno les da eso Tiene que pagar eh Aquí Tiene que pagar algo La Poker Pero ya Bueno 125 ¿No? 170 Bueno vale 90 100 Mira Vale Poker Ya la tienes que tirar El petardo Que nos de la victoria Vamos eh pana Ay La que mejor se ha portado Ha sido la virus Si Ha sido la puta virus La que mejor se ha portado Tío Que grande Poker Como nos ha gestionado Poker Chaval Como nos ha gestionado Poker Oh dios Mío Voy a hacer esta batalla Hasta que perdamos Lógicamente Vale 63 pavos Bueno mira Y tenemos Esto de aquí A ver si me hace un por dos A gusto A gusto Chavales Última batalla Creo que la última batalla Es bastante merecido Que sea la virus Y la getting on Chavales Última batalla del vídeo Estamos con Botwafel ¿Sabéis quién es Botwafel? El hijo de puta Que nos ha robado La mejor batalla Que he visto En el día de hoy La batalla del bayoneta Y la batalla del fader Ese ha sido Botwafel 400 pavos en cada lado Chavales Si son 10 Si son 200 Si son Venga va Paga más Paga más Paga más Tienes que pagar más A virus Unas dagas Algo Dos dagas Vamos virus Yo confío Te lo juro Pum Bueno una sal Yo que sé Vamos medio Vale Get in all 9 get in all Ah no 10 get in all Si gano Lo que sea eh Si gano esta batalla Que será con muy poco Lo meto todo a Dolin En 4 vs 4 Vale Lo meto en 4 vs 4 Lo he dicho eh Basta ¿Me ves como me va a robar El puto waffle de mierda? Esto es un hijo de puta tío Si es que es un hijo de puta Bueno mira Ha contribuido un poco más Muy mala batalla aún así eh 640 pavos Lo prometido es de una Vale Chavales Se acabó el vídeo Tarifa no deberías Me la pena Yo quiero ver la underdog Lo voy a hacer underdog Versus 4 Sin préstamo Underdog Código tarifa Ya sabéis Apoyáis el canal Yo no gano nada De lo que metáis Nada Ni de lo que metéis Ni de lo que perdéis Ni de nada Pero Keydrop Dependiendo del apoyo Que tenga el código Me trata mejor o peor Cuanto mejor me trate Más locuras puedo hacer Buah Grande virus Chavales yo confío En que voy a hacer un perfect De hecho yo voy a ir a hacer un perfect Virus no me pagáis ahora Porfa pana Voy a hacer un perfect ¿Qué significa un perfect? Todo pouches A waffle ya le ha ganado Venga va Tira aquí Una K Hostia Es que hablo demasiado Un 1% esto eh Encima la Getty no me va a pagar a mi Para tocar la polla Es que no puedo tío No puedo pumpear Es una locura Esto lo hago classic Esto lo hago Esto lo hago clásico Y pierdo 100% Hombre Hago esto clásico Lo pierdo No me cae esto ni de coña Nada es que es una puta mierda No puedo hacer una batalla En underdog chilling Que lo puedo Bueno os digo lo que tiene que pasar eh Es super fácil Tiene que caer la botwafel Un petardo Y a groby Un ultra petardo Eso es lo que tiene que pasar Si es que es un pufardo Vale 80 pavos Y mira lo que ha pagado Hola que pufardo de caja La próxima batalla de los 10.000 pavos Yo creo que la vemos en 2027 A este ritmo la vemos en 2027 La de los 10.000 Menos mal que han metido apalancamientos Que pufardo Claro porque cuanto he metido Cuanto he depósito Chavales Os lo digo en un momento He metido 2k Y hemos guardado esto Bueno no se pufardo bro Está bien Ya está Ha sido un buen video He convertido los códigos En balance Y ya está No se me ha liado Y si esto me saca ahora Unos guantecitos Que queden bien con esto Como estos de aquí Quedan bien con esto Ah no gallinos negros mejores Espera Hostia que hijo de la gran pu- Me gusté el anterior Y me da un 10% Que hijo de la gran puta 2 10% de mierda Me ha dado 3 10% de mierda Espero que os haya gustado el video Si os quiere Y nos vemos en el próximo Adiós putos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!